La casa de Tío Manuel El aire de pájaros llegaba hasta allí la siesta Con un golpe presuroso nos golpeaba la puerta Un golpe como de alas, como de alas pequeñas Nadie faltaba a la cita La casa era una colmena de manos entrelazadas De menudas manos trémoras Ay, si la casa pudiera devolvernos la inocencia Cuando cada uno llega con su antiguo niño a cuestas Los pasillos son seguros caminos que nos regresan Al patio donde dejamos las azules transparencias La aleteante alegría de aquellas andanzas nuestras Pero la casa Ay, la casa es un largo silencio Lleno de ausencias Tras los visillos la infancia Es un cristal que se quiebra Hablo de la infancia De las correrías Por el patio viejo Junto a mis hermanas Trepaban aranjos Guayabos y sueños Hablo de la infancia Del sol habitado Por duendes morenos Mi madre la fresca Sombra vigilante Del rústico alero Limonero Hablo del bullicio De las diestas miga Aballando el vuelo De nuestras andanzas Bajo la fragancia De los limoneros Hablo de la infancia Hablo de la infancia Con olor a pasto A lluvia y a fresno Hacendose hermanos Con el amas dijo Para el pan casero Hablo de la infancia De la casa tibia Que aún guarda los cuentos Que tejió la vuelta Junto a la ventana Que mirar luces Hablo de la infancia Hablo de la infancia Pero estoy tan lejos A lluvia y a fresno A lluvia y a fresno Hablo de la infancia